¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones e impuestos. Soy Patricio Piaggio. Antes de comenzar, en la descripción van a encontrar mi Instagram, donde publico todos los días noticias relacionadas a criptomonedas, bolsa de negocios e impuestos, como así también los grupos de Telegram. Así que más que bienvenidos a la comunidad. En este caso, vamos a estar hablando de una cartera de inversión que le recomendé a un cliente con el objetivo de seguir a la inflación. ¿Querés abrir cuenta en Invertir Online, Balance, Bull Market, Ecovalores y querés tener asesor financiero de manera gratuita? Soy Patricio Piaggio, contador público, asesor financiero matriculado ante la CNB y docente universitario. Aún así, si ya tenés cuenta, en dichas plataformas puedo ser tu asesor financiero también de manera gratuita porque nuestra actividad, al estar regulada ante la CNB, nosotros como asesores financieros, un porcentaje de la comisión que te cobra el broker le corresponde al asesor matriculado, todo esto está establecido por ley, no hay ninguna cuestión rara o similar. Así que al ser tu asesor financiero vas a acceder a una serie de servicios gratuitos, entre ellos armar una cartera de inversión o analizar tu cartera actual de acuerdo a tus necesidades. También vas a acceder a una cartera de inversión de 3 a 5 activos financieros, ya sea CEDAR, bonos, obligaciones negociables y acciones, en el cual se va a informar la oportunidad de compra con su precio correspondiente, su gráfico y su análisis, como así también lo asociado a su venta. Por otro lado vas a acceder a un grupo de Telegram, donde se van a informar dichas oportunidades y además se envían reportes de mercado nacional e internacional. También cualquier problema que tenés con la plataforma lo vas a gestionar directamente conmigo, así que es un servicio abarcativo y personalizado y obviamente si tenés cualquier duda te dejo en la descripción mi WhatsApp para que puedas contactarme y podamos empezar a trabajar de manera conjunta. Ahora sí los dejo con el vídeo. Bueno, básicamente esta es otra experiencia que tuve con un cliente que quería armar una cartera que replique la inflación. Estaba muy metido en el tema de los bonos CEDAR, así que quería ver de diversificar en diferentes bonos, diferentes vencimientos y me parecía interesante recomendarle una serie de bonos que a continuación les paso a explicar. Como pueden ver acá, pueden ver la curva de los bonos CEDAR con su TIR correspondiente, como están viendo en pantalla. Y podemos ver que los que mayor rendimiento vienen dando últimamente es el TX24 con un 13,58. Los bonos, el bono TX26 con el 13,67 y viene muy pegado el TX28 con un 12,71. También tenemos el TC25P y el TX24. Debajo de las mismas tenemos el TX3 y más adelante empezamos a tener la parte de la curva larga de los bonos. Así que vamos a comenzar con la primera recomendación. El primer bono que me parecía atractivo recomendarle para su caso es este bono en el cual básicamente hoy en día viene cotizando cada 100 papeles a 346 pesos. Anda en una paridad del 88% y tiene una TIR promedio. Esta realidad es una TIR teórica promedio. No lo tomen como tal, pero les puede servir como referencia de que viene con un rendimiento dentro de todo superior al que viene ofreciendo al momento de su emisión, al momento de emitirse. Este era un bono SER más el 1,5%. Así que sigue siendo más que atractivo. Como pueden ver el histórico, su camino al alza fue constante y paga cupones, paga intereses en marzo y en septiembre de cada año. Venza en marzo de 2024 que va a amortizar su capital también completamente. Así que este es un bono que me parece completamente atractivo con una paridad por debajo de la misma del 88%. Una TIR como pueden ver acá del 13,58. La verdad que es un bono bastante interesante. Tiene mucho para seguir apretando. Es el próximo que va a vencer luego del TX23 y es el próximo que seguramente se tendrá que ver de analizar o no de que entrará en un canje. Me parece que tiene una paridad del 88% y teniéndolo a finish es una gran alternativa incluso al día de hoy porque el TX23 apretó muchísimo ahora el vencimiento y por lo general terminan estando por encima de una paridad del 100%. Así que no solamente le van a ganar con la inflación que tenga la inflación más el 1,5% que paga, sino que además le va a estar pagando una paridad del 100%. Así que me parece de todos los bonos que voy a recomendar el más atractivo para tenerlo directamente acá al vencimiento y me parece que súper atractivo para diversificar una inversión con SER. A lo sumo, si quieren adquirir un bono, por lo menos me enfocaría en este. Después tenemos el TX26, 263 pesos cada 100 papeles, una paridad del 75%. Fíjense que no hay mucha... Sí, hay una diferencia significativa, perdón, con la paridad. Me estoy confundiendo con otro bono que vamos a ver a continuación. El TX26, repito, 263,25 cada 100 papeles, una paridad del 75% con una TIR del 13,67. Muy similar, ahí está lo que les quería plantear a la TIR que tiene con el bono TX24. Podemos ver que su evolución histórica tuvo cierta volatilidad, después tuvo cierta caída durante todo lo que fue noviembre de este año y después lo único que hizo fue ir subiendo. Esta paga en mayo y en noviembre de cada año. La anterior abonaba, como pueden ver, en septiembre y en marzo. Esta está pagando intereses en mayo y en noviembre. Como pueden ver, acá no solamente va amortizando solamente cupón, sino que además, intereses, sino que además va a empezar a amortizar capital a partir de noviembre de 2024, llegando al vencimiento del 2026 pagando su totalidad y casi una nula posición de interés. Es un lindo bono para diversificar y empezar a tener una cartera de cash flow de las dos propuestas que vimos. Ya de 12 meses, 4 cobramos intereses. Y acá podemos ver el otro bono que me parece atractivo, el que es el TX28. El TX28 anda en los 255,70 cada 100 papeles. Una paridad del 77,3%. Similar, ahí está lo que les quería plantear, a la paridad del TX26. Andan en una paridad muy similar. Y una tier del 12,71. Como pueden ver, históricamente también tuvo sus caídas. Después empezó a remontar, se planchó y volvió a subir. En noviembre hubo una situación puntual que salieron todos los fondos a vender. Por eso se derrumbaron, pero no había ningún problema ni nada similar. Esta, como pueden ver, paga también en mayo y en noviembre de cada año. Paga intereses y va a empezar a amortizar capital de manera parcial a partir de mayo de 2024. Así que me parece también un excelente bono para empezar a diversificar una cartera de inversión. Y por último tenemos el bono PAP0, como pueden ver acá. Cada 100 papeles está a 2.560. Han una paridad del 47%, ¿sí? Y una tier del 10,38%. Lo que sí está bueno, ¿sí? Que es importante que empiecen a ver. Es que es un bono realmente largo, ¿sí? Es un bono realmente largo. Entonces, como pueden ver, es un bono a 2.038 y este paga intereses directamente por lo general el último día del mes de marzo. En realidad en abril van a cobrar. En abril y en octubre, ¿sí? Aproximadamente de cada mes van a cobrar cupones. Y a partir de octubre de 2029 empiezan a cobrar intereses. Este bono está atractivo porque tener una cartera diversificada con bonos ajustados por inflación y un bono tan largo puede jugar con la paridad. El concepto de paridad. Son bonos interesantes para, como les repito, estar atentos que si hay algún movimiento pueda tener una suba considerable. Fíjense que acá lo último que hizo fue subir de una manera mucho más agresiva su cotización. Entonces, a mayor plazo, mayor volatilidad, mayor volatilidad, mayor riesgo, mayor riesgo, mayor rendimiento. Y anda en una paridad del menos del 50%. ¿Sí? La verdad que es muy barato el bono este para tener en cartera. Si uno quiere tener una cartera de acá 10 años, no solamente le va a ganar con los pagos que va haciendo por el ajuste SER que va teniendo, sino que además le va a ir subiendo la paridad. O sea, va ganando por la paridad. Y lo que me parece realmente interesante es el tema que pueden ver acá. TX24, ¿sí? Es un bono poco sensible de un 1%. El TX26 es un bono mucho más sensible. Sí, esta es la variación del precio respecto de la suba del 1% o el 2% de la tasa de interés. ¿Sí? ¿Cuánto varía el precio? Les recuerdo la variación de la tasa de interés. Así que, más allá de que si bien son ajustados por SER y cuestiones asociadas, TX24 es prácticamente par, no tiene variaciones en cuanto a sensibilidad. Como pueden ver acá también tenemos el TX26 que anda en 2.40, es un poco más sensible. El TX28 que también es un poquito más sensible. Y ya tenemos el PAP que es muchísimo más sensible a la variación de las tasas. Así que si sube la tasa de rendimiento o la paridad, la variación del precio va a ser mucho más alta que el resto de los bonos. Así que tener un bono más agresivo a tan largo plazo me parece súper atractivo para que puedan diversificar sus inversiones. Así que bueno, espero que haya sido útil a este video y les sirva. Como ya saben, tienen mis redes sociales. Nos vemos en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!